No tenía nada de turbo en la opinión CC Por eso tenías que buscar más Aquí jugando Pokémon, uh, 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 ¿cuál? ¿Cuál tóxido? Tengo que masturbarme más Hey, alas el gallo Dale, dale, dale Dale No, desgraciado, quítate Uhhh 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 Mierda, coño No me hagan eso, que mi corazón no lo aguanta Es uno momento que hacen que creo que el lucha murió